¿Qué es la justicia? Enrazona que una de las necesidades más urgentes del país es que haya más justicia, recomiendo el libro La Justicia al servicio de la política régimen insostenible de nuestra autoría. Esta obra, al presentar una radiografía de lo que está pasando con la justicia, contribuye a generar más conciencia para que haya justicia, haciendo la reforma estructural e integral que ella requiere. De otra manera, continuará campeándose la corrupción en la propia justicia. En La Justicia al servicio de la política, libro escrito para el público en general, cuento cómo se me excluyó, utilizando parte del aparato judicial, así como de los organismos de control, para montar una conjura a través de la cual se me sacó del Senado a perpetuidad y de la vida política, decretándome la pérdida de investidura a través de la vía de hecho. Se demuestra en esta obra cómo la justicia está politizada y se advierte por qué lo más distante que debe estar de la política es la justicia, invitando a corregir este problema a fin de construir escenarios reales de paz y convivencia, pues justicia es sinónimo de paz, injusticia sinónimo de violencia y de guerra.